Se encuentra con nosotros ya el abogado Jim Morante, quien es miembro del comando de campaña de Segur Bolívar y del movimiento MUEVE. Sí, el profesional está en MUEVE, el profesional está en MUEVE. Primero, ¿qué es MUEVE, Jim? MUEVE es un movimiento, no tiene un lineamiento vertical, sino horizontal, que busca el constante reacomodo y participación ciudadana, sin importar qué nivel sea. Es decir, ama de casas, profesionales, técnicos, trabajadores, miembros de sindicatos, buhoneros... Partido político de parte... No, 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 un movimiento social que busca como objetivo general llevar a la presidencia de la República a Enrique Capiglia MUEVE. Ahora, ¿cuáles son las acciones de este movimiento MUEVE? Nosotros estamos realizando visitas consuetudinarias a lo largo y ancho del Estado de Mérida y de toda Venezuela. Hemos tenido múltiples actividades. El día de ayer estuvo Julio Montoya, quien es el coordinador nacional. Allí celebramos la juramentación de los jóvenes y algunos sectores de la sociedad civil merideña, que son los responsables de velar por la garantía de los votos, ya que nosotros estamos también en la capacidad de capacitar de manera coherente a los testigos con la finalidad de que se encuentren en el proceso electoral como veedores permanentes. Por supuesto que sí. Nuestra función es recorrer, como ya lo dije, la geografía andina, llevando un mensaje claro de qué... ¿Tú haces eso y tú vas a la comunidad? Total y absolutamente. Tengo registro gráfico y fílmico de lo que realizamos diariamente, porque nuestra función consiste en darle a entender al común denominador que esta trinchera o este lado de quienes deseamos trabajar en pro de Venezuela tiene ideas concretas y claras. Es decir, nosotros, yo estoy de criterio de que tenemos que tener una trilogía sencilla. Primero, Venezuela debe ser un país soberano, que en teoría lo es, pero resulta y acontece que en la práctica no sucede así. ¿Por qué? Porque en primer lugar no se justifica que el país de la maravilla, que gane más de 93 mil millones de dólares anual con mayor potencial de Latinoamérica y se pudiera decir que el mundo regala prácticamente gran parte de su ingreso en el populismo y no solo en el populismo, sino en países extranjeros. No se justifica de ningún punto de vista que nosotros estemos subsidiando el petróleo a demás países y entonces se aplica aquel viejo refrán que dice luz en la calle y oscuridad en la casa. Eso por una parte. De igual manera, también nosotros estamos convencidos claramente que debemos construir por lo menos 3 millones de viviendas. Capriles tiene como la tarea fundamental construir 3 millones de viviendas para que la clase media y la clase baja accedan a la misma. También tenemos la posibilidad real de motivar la productividad y aumentar en los primeros 2 años a 2 millones de empleos, lo que implica que aceleraría el crecimiento económico y demográfico de la región. Hay un DE para abajo y hay acaso un 15% de clase media alta. ¿Qué van a hacer con esas clases populares? ¿Cuál es la propuesta? ¿Dónde está el mensaje para ello? Porque esa es la falla del 7 de octubre. Sí. En efecto, ¿qué se va a realizar con las clases desposeídas, que son las mayorías y que deben ser...? Y que son las que votan, porque los ricos del país no votan. Y las que deciden, sí, porque ya están de vacaciones. Y las clases desposeídas son las que deciden el futuro del país. Por lo tanto, ¿qué se debe hacer allí? Por eso es que Chávez está en el poder, por eso es que Maduro es heredero, bueno, claro, por naturaleza, pero Maduro es heredero de esa bendición que le dio Chávez allí adelantada. Es un sistema político que se consolidó en base a una estrategia operacional del populismo puro. Ellos han implementado políticas económicas y sociales. No van más allá. ¿Qué es lo que va a hacer Caprile? Caprile va a institucionalizar las misiones, va a institucionalizar todo tipo de políticas sociales para que sea... Pero ¿cómo lo ha dicho? ¿Cómo lo va a hacer? Es sencillo, con rango de ley. Es muy sencillo. La pirámide querceniana, tú promulgas una ley orgánica, una ley especial, regulariza la situación y le permite a todos... ¿Qué es lo primero que se dice cuando hay una ley? Las leyes son para romperla. ¿Quién lo va a cumplir? No, pero no nos vamos a ese coloquio popular porque el artículo del Código Civil de Venezuela establece de manera directa. Que o lex dure lex, la ley es dura, pero es la ley. Nosotros como juristas tenemos que estar claros que el ordenamiento jurídico se hace para respetarse, no para quebrantarse. Entonces, partiendo de ese principio que es un país civilizado, un país de institución, un país donde no hay injerencia de los poderes públicos, es decir, donde el Ejecutivo no interfiere en el Legislativo ni en el Judicial y el Moral tampoco participa de manera mancomunada en el Electoral, nosotros estamos convencidos de que al llevar al rango de ley estas misiones, se va a realizar unas políticas públicas coherentes que redunden en el bienestar de todos los venezolanos. Voy más allá. Le pongo un ejemplo casuístico. En la actualidad, la mayoría de los sectores, incluyendo la D y la E, pueden acceder a créditos en la banca pública o privada. Pero resulta que esos créditos, en algunos casos, no se pueden ejecutar ni hacerse efectivos. Un ejemplo, Orlando Erazo mañana quiere comprar, le dan un crédito de 120.000 bolívares. Tiene unos ahorros de 60.000 bolívares y se quiere comprar un carro fiesta, que está regulado por el orden de 180, no sé cuál es la regulación actual. Resulta que Orlando Erazo va a buscar un fiesta y le dice, no, vengase para el otro año, pero yo quiero anotarme en una lista, yo quiero tener mi cupo correspondiente. No, 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 aquí no se anota nada. Y digo, para el simple... Se le denuncia de Amaruay, ¿cómo se llama el diputado? Porque está haciendo la ley de este carro. Claro, pero... Que era un negocio, entonces tenía que dar 30.000 bolívares al concesionario para que el concesionario te pudiera anotar en la lista. Eso no me conta Orlando, pero lo que sí me conta... No, lo denuncia el diputado, que no me acuerdo el apellido. Lo que a mí sí me consta de manera categórica es que no se justifica que cualquier venezolano que tiene la posibilidad por un crédito o con recursos propios... Pero Jim, el gobierno le vende al pueblo, a través de Mercal, un pollo en 5 bolívares. ¿Dónde lo va a conseguir en 5 bolívares? Ustedes van a llegar a eliminar las misiones. ¿Qué va a pasar con eso? Ahorita vamos para allá, entonces para culminar la idea. En conclusión, hay que ponerle el ojo no solo a los concesionarios y a la ferretería y a los demás entes que venden productos que se encuentran escasos... Porque aquí la verdad es que tú vas a comprar cemento y no consigues. ¿Y dónde está el gobierno? En teoría. Entonces hay una paradoja controversial que regula las medicinas que en teoría se consiguen. Claro, ahí tiene un trasfondo porque con la importación y el nuevo sistema de divisas va a ser más escasa y por esa razón a ellos les interesa tener regulada con la finalidad de que cada farmacia que no tenga un récipe original en sus archivos puede ser objeto de sanciones. Y eso se traduce en gastos pecuniarios a la misma y el cierre o paralización temporal o definitivo de quienes prestan este servicio. Porque con la implementación de la nueva ley laboral tampoco es tan sencillo para un empresario tener turno porque tendría que una farmacia pequeña cuyo margen es de entre un 8 y un 15% si tiene las 24 horas del día. Aparte de eso, un empleado que se encargue de archivar y calificar o modificar la... Pero que den empleo. Claro, que den empleo. Que abran empleo. Lógico, pero que también le permitan a ellos tener una ganancia porque de lo contrario que es lo que está haciendo el gobierno, asfixiando al sector productivo con la finalidad... Pero si le está dando crédito, le está dando oportunidades de producción y todas esas cosas. No, pero eso es muy relativo porque le está dando oportunidades a lo que te decía Carlos, está dando créditos para la vivienda pero ¿quién accede a la cabilla y al cemento? ¿Cuántas viviendas se construyen? Aquí yo escuché ayer al candidato Nicolás indicando que se habían realizado no sé cuántas viviendas pero yo no la veo. Es decir, yo conozco gente de los sectores de IE que son oficialistas, que son amigos míos y que tienen la planilla y tengo las pruebas desde que se inició la misión vivienda y no le han dado nada. Y viven hacinados. Entonces ahí es donde yo digo que las políticas están limitadas. Con respecto a qué era lo que me preguntabas de... El pollo, el pollo. ¿Ustedes van a llegar a eliminar las misiones? ¿Van a acabar con el cal? ¿Van a acabar con el cal? ¿Van a acabar con la cadena? Las misiones se van a institucionalizar con rango de ley. Lo que implica que se van a regularizar y todos van a acceder, no solamente los que pertenecen a una tendencia política oficialista para mantener un estatus quo. Aquí, el pollo. En un principio tiene que conservarse el mercado, tiene que conservarse el precio y el subsidio a la sardina, a la roja, al azúcar, pero paralela y simultáneamente dándosele créditos y oportunidades a quienes deseen tener pollos en una finca, que no sean objeto ni pechado de impuestos y que ellos permitan, es decir, que la dinámica permita a que haya un crecimiento ponderado de muchos a la vez. Cuando esto suceda, va a llegar el momento en donde ya el subsidio va a pasar de un lado y la gente va a comprar, como lo que pasa es que tenemos una memoria corta. Hace menos de una década tú ibas a un supermercado y conseguías hasta ocho marcas de café, conseguías cinco marcas de leche diferentes. Ahora compra... Pero eso es un saboteo de ustedes, de los opositores y los empresarios venezolanos, para hacer que hagan mal al gobierno y que la gente sienta la escasez y así debilitar al gobierno venezolano. Pero ni que nosotros fuéramos Dios o tuviéramos miles de millones de... Claro, pero ustedes manejan los empresarios, manejan la oligarquía venezolana, entonces los fitillanquis y esas cosas. Ese es el falso mito de este proceso pseudo-revolucionario, porque para nadie es un secreto que... Ah, Lorenzo, Lorenzo Mendoza, ¿no es de ustedes, de los opositores? No sé si sea o no sea, lo cierto es que es un empresario, pero voy más allá. ¿Qué sucede con las divisas petroleras que obtiene Venezuela? Las de Estados Unidos, de donde le vende, y ojo, y le vende por debajo del precio del mercado internacional. Es decir, que aquí hay un doble discurso, que las personas desconocen simplemente por llenarse de récord y odio. ¿Qué queremos nosotros? El país de lo posible, un país donde todos convivamos sin ningún tipo de problema, un país donde lógicamente... Lógicamente tenemos un país de lo posible. Tenemos un candidato que fue conductor, un señor humilde, obrero, y tiene una oportunidad que va a ser presidente. Ese es un país de lo posible. Y magnífico, pero no en lo político, me refiero a lo económico, porque en lo político Maduro tiene la opción, Capriles tiene la opción, María Bolívar, todos tienen la opción de ser candidato. Pero me refiero a lo económico, o me pregunto yo, ¿acaso a ti te alcanza el dinero que te ingresan mensualmente para vivir dignamente, o la devaluación que sucedió en estos 100 días no te ha afectado? Yo saco la cuenta y tengo las pruebas estadísticas y científicas en mis manos. Compraba una tinta para la impresora y costaba 280 bolívares, después subió a 450 y hoy en día vale 1.050. ¿Dónde está Indepavit? ¿Dónde está el control de precios? Entonces, por favor, si una tinta que lo que tiene capacidad apenas es para escasamente 400 hojas de estas impresoras modernas y que no resiste más de dos o tres cargadas, entonces... ¿Tú vas al mercado? ¿Tú has ido al mercado? ¿Has comprado al mercado? No, al mercado chequeé hace como dos meses a ver cómo era el sistema, no compré, pero fui y sí acudí a Bicentenario a ver cómo era el sistema, porque estoy haciendo un libro sobre qué es la política pública integrada por este gobierno y los precios en Bicentenario son exactamente igual que en cualquier abasto. Incluso son más caros que en abasto que hay aquí en la ciudad de Mérida. Es decir, que es un mito donde se establece que todo lo que el gobierno vende o hace es bueno, ¿no? Al contrario, todo lo que el gobierno toca lo deteriora. Yo quisiera saber que me digan con cifras reales, matemáticas, que es precisa, si las expropiaciones que se han implementado hasta ahora han resultado el efecto necesario. Si ni muy lejos, había 10 empresas productoras de azúcar, expropiaron 4 o 5, solamente se quedaron con 4. Esas 4 son las que surten todos los 23 estados del país, lo que implica que las otras que fueron expropiadas se quedaron en puro cuento, puro bla bla. Y la gente tiene que darse cuenta de eso y se lo da, porque para ningún venezolano, sea chavista u opositor, no es común hacer una cola kilométrica para comprar aceite, donde nosotros producimos aceite. Tampoco es común para hacer azúcar, para comprar arroz, para comprar café y así sucesivamente. Incluso hasta papel toalé se ha llegado en que tenemos que estar cazando donde hay papel toalé para comprar. Eso genera, por supuesto, escasez y especulación. Por eso, porque es un saboteo que tienen los empresarios venezolanos en no producir las cosas, quererse llevar las riquezas y no sacarlas a la calle para que la gente las utilice. Entonces decir, no es el gobierno el culpable del desabastecimiento, es el gobierno el que no quiere matar de hambre, es el gobierno, cuando resulta que son los empresarios que tienen ese tipo de política. El ejercicio es sencillo, porque en Venezuela no hay monopolio, en Venezuela hay muchas empresas y resulta que la mayoría está cerrando por falta de insumos y porque no tienen la capacidad necesaria para un margen de ganancia mínimo, que ojo, comparto las políticas oficialistas que no puede ser del 100%, pero es un margen de ganancia que auxile entre el 15 y el 30% y que le permita crecer horizontalmente, no solo a sus trabajadores, sino a los empleadores. Porque de lo contrario, ¿qué sentido tendría que la gente se sacrifique montando una empresa, un aparato productivo para que no obtenga ningún beneficio económico? Eso es ilógico, aquí vamos a estar claros. O es que aquellos venezolanos que se benefician del mercado, que ojo, deben ser todos, porque es una política del Estado venezolano. Es que es todo, ahí llega el camionetota grandota, con las señoras de las casonas, hace cola poco para pollo. Y es lógico, y eso es lo que el gobierno quería. ¿Qué quería el gobierno? Que como en ningún lado hay pollo, y solo en el mercado pollo, pues el que consume pollo tiene que verse obligado a hacer la cola allí. Si existiera una oferta y demanda de pollo, le garantizo que solamente lo que necesitarían el subsidio, acudirían al mercado. Pero en este caso, como todos nos vemos obligados a comprar insumos, pues donde mejor les convenga o donde lo haya. Muchas gracias, Jim Morante, por acompañarnos la mañana de hoy. Nosotros vamos a una publicidad, y ahí llegaron Belkis, Belkis Arimendi y Yelixa Aventaño. Ya regresamos. Muy corte y coronando. Yo tengo mucha gente. Y eso me falta un momento, ¿tienes? ¿Qué cuento? Unicidad. Bueno, ¿qué cuento? De manera que no se lleven los ojos, pero ¿qué es lo que 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 es.